¡Hola monstruos amigos! ¡Soy soy Logar y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon. ¡Adiós! Y para el día de hoy os voy a enseñar la ubicación de todos los Pokémon de Yoto. Así que si quieres saber cómo encontrarlos, pues a ver el vídeo aquí. Pues aquí estamos en el juego y vamos a seguir con la Pokédex Pokémon de Yoto. Chuleta preparada, empezamos por Chicorita. Lo podéis conseguir por intercambio en el laboratorio Canela. Tenéis un vídeo de cómo conseguir a los Starter. Vailev, evoluciona a nivel 16 de Chicorita. Meganium, evoluciona a nivel 32 de Vailev. Sindakil, lo mismo, intercambio en el laboratorio Canela. Vídeo de Starter, lo tenéis. Kilava, evoluciona a nivel 14 de Sindakil. Displosion, evoluciona a nivel 36 de Kilava. Seguimos con Toad, lo mismo, intercambio en el laboratorio Canela en el vídeo de los Starter. Croconau, evoluciona a nivel 18. Feraligator, evoluciona a nivel 30. ¡Seguimos! Sentred, ruta 11, salvaje. Furret, evoluciona a nivel 25 de Sentred. Huthut, en Ciudad Celeste lo podéis capturar. Noctowl, también lo podéis capturar en Ciudad Celeste o evolucionarlo de Huthut a nivel 24. Lediba, capturable en Pueblo Paleta y la ruta 1. Ledian, evoluciona a nivel 21. Spinarak, ruta 3, capturable. Areados, evoluciona a nivel 21 de Spinarak. Crobat, evoluciona de Golbat con Felicidad. Felicidad, más un nivel, evoluciona Crobat. O si no, la cueva glaciada, también lo tenéis salvaje. Chinchou, Chinchou, ruta 18 en el agua o ruta 17 con la caña. Lantur, evoluciona a nivel 27 de Chinchou. Pichu, por huevo, en la guardería de Pikachu. Clefa, por huevo, en la guardería de Clefaire. Y Glymouth, por huevo, en la guardería de Jigglypuff. Togepi. Si tenéis un evento en Ciudad Plateada, una misión de buscar a Pikachu, os entregarán a Togepi. Si habéis jugado como yo desde la primera beta y habéis continuado y os entregaron un Tirogue, la opción que tenéis es iros al Bosque Arcoiris, capturar un Togekiss y sacar un huevo en la guardería. Vuelvo a decir, Bosque Arcoiris, hay un Togekiss, lo capturáis y os veis al guardería, sacáis un huevo y conseguís a Togepi. Togetic, evoluciona por felicidad, por felicidad directamente, Togetic evoluciona. Natu, Natu en Ruta 10 Sur, lo podéis encontrar salvaje. Satu, nivel 28 evoluciona de Natu. Marip, capturable en Pueblo Paleta y la Ruta 1. Fluffy, evoluciona a nivel 15 de Marip. Amparo, evoluciona a nivel 30 de Fluffy o salvaje en Ciudad Añil. Ahí, seguimos. Velosom, con un Gloom, más Piedra Solar. Maril, capturable en Pueblo Paleta, Ruta 5 y Tunel Diglett con la Caña. Azumaril, evoluciona a nivel 18. Shudowodo, lo podéis conseguir por intercambio con un montañero en la Ruta 10 Norte. Tenéis el vídeo de los intercambios. Politoed, evoluciona con Poliwil, más Roca del Rey, más un nivel. Es decir, tenéis que equipar a Poliwil con una Roca del Rey y subirle un nivel para que evolucione a Politoed. Hopip, lo podéis capturar en Ciudad Verde. Skiplon, nivel 18 evolucionado o en la Ruta 11 salvaje. Yubloof, evoluciona a nivel 27. Aipom, capturable en Ciudad Celeste y Ciudad Azulona. Shunker, salvaje, Ruta 5. Sanflora, con Piedra Solar, de Shunker. Yanma, salvaje, Ruta 12 Norte y Sur. Whopper, Ruta 2 Sur, salvaje. Quagsire, a nivel 20 evoluciona de Whopper. Espeon, Eevee, más Felicidad, un nivel de Día. O sea, con Eevee a tope de Felicidad, le sube un nivel de Día. Pon, Espeon. Umbreon, Eevee a tope de Felicidad, le sube un nivel de Noche. Pon, ahí lo tenéis. Mukrow, Ruta 8. Slowkin, con Slowpoke, más una Piedra Agua. Misdrabus, Torre Lavanda y Ruta 7. Seguimos con Unown, en el Claro Oculto de Ciudad Azulona, donde pillamos a Celebi. Wobufet, salvaje en Cueva Celeste. Girafaric, por intercambio en la planta superior del Centro Comercial. Tenéis el vídeo de los intercambios o también en la Ruta 22. Painko, Ruta 6, Ruta 26 y Ciudad Fucsia. Furre 3, nivel 31 de Painko o en Ciudad Fucsia también salvaje lo tenéis. Dusparce, en Ruta 5 y en Ciudad Añil. Gligar, Ruta 13. Stelix, con un Onyx a nivel 42. Snubbull, en Ciudad Verde, lo tenéis salvaje. Granbull, en Ciudad Añil, lo tenéis salvaje o de Snubbull a nivel 23. Quilfis, por intercambio por un Kingler en el edificio de Ruta Safari. Tenéis el vídeo de intercambios. O en el agua de la Ruta 17 o pescando en la zona Safari 1. Scissor, Shider al nivel 45. Shackle, lo tenéis por intercambio en la casa de la Ruta 23, por un Forre 3. Tenéis el vídeo de intercambios también para verlo. Seguimos aquí. Hercro, lo tenéis también por intercambio en una casa de Ciudad Azulona por un Shider o capturable en la Ruta 11. C. Snizzle, también por intercambio en una casa de la Zulona Safari o salvaje en Ruta 6 y Ciudad Carmín. Tediursa, Ruta 4 y Túnel Roca. Ursaren, evoluciona nivel 30 de Tediursa o salvaje en Túnel Roca y Monte Plateado. Slugma, Ruta 11. Makargo, nivel 33 de Slugma o salvaje en Volcán Canela. Zunoo, por intercambio en el centro Pokémon de Ciudad Plateada por un Metapod, también lo tenéis en el vídeo de intercambios. Piloswine, a nivel 33 de Zunoo. Corsola, Ruta 18 y Ruta 19 con la caña o con las fichas del Casino. Remoraid, Ruta 17 en el agua o en Ciudad Carmín con la caña. Octillery, evoluciona de Remoraid a nivel 25 o salvaje en la Ruta 17 y en Pueblo Marengo con la caña. Deliverr, Islas Espuma. Mantine, en Ruta 19 en el agua o en la Ruta 18 con la caña. Skarmori, en la zona Safari 2 y la Ruta 25. Hondur, Ruta 4. Hondum, evoluciona de Hondur a nivel 24. Jindra, evoluciona de Sidra a nivel 50 o lo tenéis salvaje en la Ruta 26, en la Ruta 30, en el Islo de Recuerdo y en el Cabo Magenta en el agua. Ahí pululando. Fanfi, Ruta 3 y Tunel Roca. Donphan, a nivel 25, evoluciona de Fanfi y en la zona Safari 4. Porygon 2, evoluciona de Porygon a nivel 30. Standler, por intercambio por un Persian en el edificio de zona Safari, tenéis también el vídeo de los intercambios. Smirgal, en la Ruta 16. Tiroge, lo podéis conseguir mediante huevo en la guardería con Himon Lee o Himon Chan. Himon Top, con un Tiroge a nivel 23 con el ataque igual que la defensa. Smutun, Smutun, de huevo, de un Jinx en la guardería. Elekid, de huevo, de un Electabuzz en la guardería o en ciudad plateada y ciudad azulona salvaje. Maggi, de huevo en la guardería de un Magmar. Miltang, en pueblo Marengo. Blissey, teniendo un Chansey más la felicidad a tope y un nivel. Reku, legendario, Ruta 11, vídeo de legendarios. Ente, Ruta 19, vídeo de legendarios. Suicune, Montemune, vídeo de legendarios. Larvitar, en monte plateado lo encontráis, salvaje. Pupitar, también lo tenéis en monte plateado o evoluciona de Larvitar a nivel 30. Tiranitar, nivel 55, evoluciona de Pupitar. Lugia, Jojo, en Catatas Toyo, tenéis el vídeo también. Y Celebi, claro, secreto, que también tenéis el vídeo. Y ya está, los 251 Pokémon de la Pokédes de primera y segunda generación. Así que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a Pueblo Paleta y hablar con... ¿Qué está repelente? ¿Estamos en Pueblo Paleta? No, tenemos que ir a Pueblo Paleta y hablar con... Profesor Oak. Hola, Oak. ¿A quién nos dice? Hola. ¿Qué tal andas, Flogaro? Yo pensando ya en mi jubilación. ¿Me dejas revisar tu Pokédex? Sería todo un hallazgo que consiguieras capturar a los 251 primeros Pokémon. Veo que actualmente tienes 251 Pokémon de los 251 primeros. ¡Lo has conseguido! Has completado la Pokédex clásica. ¿Mereces un reconocimiento? Y nos da un diploma. Ah, una cosa más. Un colega de una región lejana me ha enviado estos documentos. ¿What? Se tratan de unos extraños Pokémon que habitaron en un tiempo pasado. Curioso, ¿eh? ¡Esto anda! Un easter egg de Pokémon Z. ¡Qué guapo del próximo juego de Eric! Vale, pues ya está. Curioso, ¿eh? Pues ya está. Tenéis todo. Tenemos aquí el diploma. Eh... Usar. Este diploma certifica que has completado la Pokédex clásica. ¡Enhorabuena, Eric Losty! El diseñográfico es mi pasión. Pues ya está. Ya he visto cómo capturar a todos los Pokémon de Yoto. Y conseguimos el diploma. Y también, pues, ese pequeño avance de Pokémon Z. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Pues hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Muy buen episodio! Y habéis visto cómo conseguir a todos los Pokémon de Yoto. Así que voy a impartir un poco más que decir. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. O sea, si ya sabéis que un like se le agradece mucho. Comentadme qué os ha parecido. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos. No os olvidéis de la campanita para recibir notificaciones. Quedáis que subo un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon. ¡Añil! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!